Por medio de una entrevista, la actriz expresó que ella y el actor de Hollywood, Will Smith, están separados desde hace siete años y reveló que el polémico comediante, protagonista de la bofetada en los premios Oscar, le habría propuesto verse. Chada Pinkett sorprendió a todo el mundo del espectáculo con la noticia de que está separada de Will Smith desde hace siete años. Ahora, la actriz también confesó un dato que dejó boquiabierto a todos sus seguidores y tiene que ver con Chris Rock. La historia entre la madre de Jaden Smith y el comediante no habría iniciado cuando el bromeó sobre su alopecia. En medio de los premios Oscar en el año 2022 y Will lo cacheteó, sino que fue desde mucho tiempo atrás. Y es que Rock no perdió el tiempo e invitó a salir a Pinkett cuando iniciaron los rumores sobre su separación con Will Smith. Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo, me encantaría invitarte a salir, escribió Jada en sus memorias plasmadas en su libro Wordy. Agregó, yo estaba como, ¿qué quieres decir? Él me dijo, bueno, Will y tú no se van a divorciar. Yo estaba como, no. Chris, esos son solo rumores. Estaba consternada. Sin duda, las palabras de Jada han causado controversia en redes, dado que culpan a la intérprete de Niove en la película de The Matrix Reloaded de casi haber arruinado la carrera, de Will Smith.